...que son, yo creo que, necesarios, positivos de cara a las elecciones generales y que, bueno, pues permiten la ausencia del candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Popular. ¿Qué proponemos los socialistas? Proponemos modificar la ley electoral para, primero, empezar a impulsar el voto electrónico, segundo, derogar el voto rogado y, en consecuencia, facilitar la...